Mariela Mirna, ustedes justamente están luchando por una ley de oncopediatría. Coméntenos un poco sobre cómo está esta situación y qué tan cerca está de que se pueda aprobar. Hola, buen día. Estamos con un proyecto de ley, que es la ley oncopediátrica, para nuestros hijos. Somos un grupo de más de 80 padres y la ley en este momento está en la legislatura y está trabajando en tiempos de pandemia. Como no están trabajando en tiempos normales, es una ley que la lleva el diputado de Socornet. Y bueno, estamos esperando, pasamos a seguir a que nos vayan informando y que vaya avanzando porque no están trabajando todos los diputados como corresponde. Coméntenos un poco qué implica justamente esta ley y qué beneficios tendría. La ley implica que los chicos tengan un traslado hacia el hospital para su quimio, que los chicos tengan un sector de internación, que tengan un equipo de quinesiólogos, que tengan un equipo de psicólogos, que los chicos tengan también un subsidio económico para su nutrición porque muchas de las familias, algunos de los papás pierden el trabajo por diagnóstico de los chicos que son largos, que a veces son de dos años, a veces tres, a veces siete años. Entonces son tratamientos muy largos, entonces los niños necesitan un subsidio económico para su nutrición. Y obviamente ustedes quieren que se apruebe lo más rápido posible, pero ¿qué tan cerca está de que se apruebe? Mira, como te vuelvo a decir, se ha firmado el petitorio en el mes de noviembre recién. Nosotros nos hemos, como ha llornado, al proyecto de ley que se presentó en Mendoza, que ya está aprobado, es la primera provincia en Argentina y esperamos nosotros ser la segunda provincia. Lo que estamos pidiendo también es que todos los políticos se unan, de todos los sectores, porque, a ver, la salud es un derecho hecho a los niños, los niños no eligen un partido político, entonces estamos pidiendo que todos los sectores se unan, para que esto salga lo más pronto posible. Se pide que los chicos también tengan un banco de drogas en el Hospital Rawson, y no como está ahora en el Marcial Quiroga, ya que los niños de oncología pediátrica están solamente en el Hospital Rawson. Entonces, bueno, se pide eso. ¿Cómo es justamente tener un chico que sufre esta enfermedad, obviamente, para una madre? Difícil. Difícil, yo siempre digo que es otra vida. Es muy difícil porque se aísla, más ahora, bueno, de por sí la pandemia estamos todos aislados, pero es un cambio para toda la familia, para todo el entorno familiar, en todo sentido. ¿Y el chico, cómo vive justamente esta enfermedad? ¿Cómo la lleva? ¿Cómo puede? Prácticamente ellos, como les decía recién, se aíslan. Ellos, los chicos, cuando para empezar un tratamiento, solamente están encerrados en cuatro paredes. Mínimo, empiezan con su quimioterapia, que ellos empiezan y están un mes, dos meses, hasta tres meses internados, siempre y cuando se les dan permiso unos días para que estén en su casa, para que tengan su lugar, su habitación. Pero hay casos, hay muchos casos que no tienen, las comodidades en su casa no le pueden dar el aire, porque corren riesgo por los virus, por todo, tienen que tener su comodidad al niño, por su baja defensa. Exactamente. ¿Cuál es de bebé? Niños, niñas, hasta 18 años y adolescente. Como cualquier padre, el sufrimiento más grande, el sufrimiento más grande es el que más un padre. Van a seguir obviamente la lucha, se ha multiplicado. ¡Gracias!